¿Qué tal amigos? Seguimos en compañía de ustedes a través de www.elperiodico.com.gt diagonal Sudáfrica para seguir comentando y hablando acerca de los tópicos y resultados importantes de lo que ha sido la jornada de este mundial este día jueves pues simple y sencillamente hay que reconocer hay que resaltar los resultados que llaman poderosamente la atención. El triunfo de Argentina, un triunfo realmente inobjetable e importante del equipo de Diego Armando Maradona y el de México frente a Francia. Dos triunfos que simple y sencillamente sirven para confirmar en el caso de Argentina el favoritismo con el que llegó al torneo de la Copa del Mundo y en el caso de México para demostrar los avances que ha tenido el equipo que dirige Javier Aguirre derrotando a un equipo que si bien es cierto no atraviesa un buen momento siempre va a ser complicado para cualquier rival como lo es el subcampeón del mundo el equipo francés. Así que a primera hora Argentina de la mano de Gonzalo Higuaín, el delantero Real Madrid derrotó cuatro goles por uno a la representación de Corea. Si alguien tenía una duda en cuanto al potencial ofensivo que tiene este equipo de Argentina, hoy se confirmó con una muy buena actuación de Gonzalo Higuaín que anotó tres goles emulando grandes grandes gestas como la de el mismo argentino Gabriel Batistuta que anotó tres goles en una oportunidad, pocos han sido los jugadores que en una copa del mundo anotan tres goles. Esto le daba la oportunidad a Gonzalo Higuaín de convertirse en el goleador de la copa del mundo en Sudáfrica dos mil diez. Todo esto generado por una gran actuación de Lionel Messi que si bien es cierto no anotó se convierte sin lugar a dudas en un estandarte ofensivo importante este equipo de Argentina. Así que triunfo claro para mandar un mensaje de aliento a todos los fanáticos de Argentina en cuanto a la aspiración de este equipo de Diego Armando Marabona de ganar la copa del mundo en Sudáfrica dos mil diez. Así que siga la mejor información, los mejores resultados, las mejores entrevistas, resultados en vivo a través de triple W el periódico punto com punto gt diagonal Sudáfrica y aquí va a tener todo realmente de lo que usted necesita para estar bien informados de esta copa del mundo. Seguimos en contacto.